Estamos en la lonja de pescado de Barcelona que es una de tantas lonjas de pescado que hay en la costa catalana una de las más antiguas y que históricamente ha nutrido de siempre cuando no existía Mercabarna y era una de las fuentes importantes de suministro de pescado de la ciudad de Barcelona donde iba luego directamente a los mercados municipales el mercado del Born, el mercado de la Boquería otros muchos mercados de la ciudad de Barcelona entonces bueno, luego con los años y con la globalización y así apareció Mercabarna y ya salió una competencia muy importante de pescado de fuera pero estas lonjas de pescado de la costa catalana y en concreto la lonja de Barcelona no solo siguen vivas sino que siguen muy activas ha habido, yo creo que siguen manteniendo los valores que las hace que tengan sentido que al final es, pues que, primero que tengan pescadores o sea que todavía tengan pescadores aquí vemos que estamos en, bueno, es todo el barrio de la Barceloneta estamos viendo hoteles de gran lujo aquí detrás estamos viendo, ahí tenemos toda la ciudad de Barcelona pero la realidad es que sigue siendo todavía una fuente de, para quien busca calidad pescado más fresco que este y de proximidad es prácticamente imposible encontrar todavía hay barcos pesqueros y todavía hay compradores quiere decir que tiene todavía mucho sentido el valor que aporta a la ciudad quien viene a comprar aquí pues viene desde mayoristas que luego distribuyen, o sea, a restauración como nosotros, o sea, a pescaderías vienen algunas pescaderías también o gente que tiene puestos de mercado pero también viene a algún restaurante muy poquitos porque al final es algo que es un poco de locos lo fácil es levantar el teléfono cada día y que te traigan lo que pides pero sí es verdad que si buscas seleccionar un producto determinado con una calidad con un gramaje y de un barco determinado aparte que entendemos que que es una manera también de contribuir o poner en valor este sector que si no vienes gente a comprar entendemos que acabaría desapareciendo en pro de mayoristas que traen producto a nivel internacional o a nivel global La subasta es una subasta donde se marca el barco el producto los kilos y el precio es una subasta a la baja con lo cual se marca el precio tope máximo y va bajando y el que primero aprieta es el que se queda el pescado pues bueno al final dentro de consideración no solo el producto sino de que barco viene el calibre bueno un poquito el aspecto un poquito todo y es un poco todo lo que se está comprando la gamba pequeña 21 euros 3.600 kilos bueno un poco todo de ahí tenemos calamar calamar también vivo sepias pequeñitas que hacemos enteras a la parrilla sin limpiar a la bruta que se le llama están tan frescas no hace falta ni quitarles más horas por abajo hasta el final hacemos a la parrilla la danostiarra es impresionante eso incluso hay que dejarlos un día o así para que relajen un poco por lo que sea gamba blanca pequeña que utilizamos sobre todo para hacer caldos para comer frita también pero bueno también para hacer buenos fondos esta gamba es una gamba panchuda que le llaman que es una gamba que tiene la característica tiene pues eso le llaman panchuda porque tiene todas las huevas siempre aquí como puedes ver esto va a la parrilla y nada y eso es vaya o sea que ya hemos pescado